La registración que tenemos en nuestra data es de la data del año 98. Lo que pasa es que el negocio no tiene más. La actividad es adulta para poner todos los datos up to date, y también para poner todos los datos straight back. Entonces, no sabemos cuánto lugar tenemos que ir. Seguro que no estamos a seguir. Por ejemplo, hay una persona que no tiene visita. Entonces, hay una persona que no está ahí. No, tú me estás ahí. Durante la actividad no se encuentran diferentes localidades. En el restaurante no se encuentran la takeaway, no se encuentran los supermercados. En el restaurante no se encuentran diferentes categorías. No se encuentran categorías de restaurantes por ejemplo A o B. Entonces, en el restaurante no se encuentran en la zona. No se encuentran en la zona. No se encuentran en la zona completa. Porque cuando venden de comida, de arroz moro, hay una comida completa. Un baile como un McDonald. Un baile muy pequeño. Entonces, hay otras categorías que encuentran. Cuando venden cerveza o whisky. Entonces, hay una categoría. Entonces, todo lo que se encuentran en nuestra zona. La higiene está toda para nosotros. El restaurante no se encuentran en la zona completa. Entonces, no hay nada más información para conocer algo sobre los nervios. La higiene lo que se encuentran en la zona completa, se encuentra en la información completa. Se encuentra en la zona completa, la cantidad de medicamentos se encuentran en la zona completa. La reacción es la zona completa. Después, la guía es muy buena. La higiene aparece la zona completa. en más de 24 horas, en el caso de 6 o 87 lugares que nos encontramos, 7.8% está matando. Si es matando, de un gran santo, se cae dentro y 18 después. Entonces, nosotros nos vemos en el caso de la compra. El 73% está matando. Sí, siempre nos está preparando para estar sanado, siempre nos está preparando, ayudando, coachando. Pero el problema que nos está preparando es que la luz después es como seguir. Cuando nos está pidiendo, después de 6 horas de tiempo, de un año, la luz. Entonces, nos quedamos atrás. Y ahora para prevenir esta placa. No, no tour, no tour. Aunque en el supermercado, sí, chineses, no me han visto. Pero no está tour, solo tiene un lugar donde está arubiano. Lo que está pasando. No te espero, no. No, no tengo ningún trabajo con la luz. Perfecto, ya. Tien días de weekend. Tien días de acabación, solo el día de la luz. Y mañana, pues, un poco de overtime. A la extensión es un poco grande. de orden, más de dos en orden de orden.